Hola qué tal queridos amigos de GuitarTutos yo soy Gilberto y en esta ocasión vamos a revisar otra lección de Julio Sagreras ya que la previa les gustó bastante y por cierto te la dejo acá arriba a la derecha se trata de la lección número 82 del libro 1 de Julio Sagreras que básicamente se trata de unos ejercicios del hígado que son bastante buenos ya que tienen posiciones que son un poco desafiantes para tus dedos para que así los fortalezcas por supuesto vamos a revisarla de una forma básica sólo para saber tocar el tema y más adelante nos adentramos un poquito en aspectos relacionados a la partitura que fue lo que les gustó de la lección previa de Julio Sagreras como siempre vamos directamente con la lección no sin antes recordarte que la suscripción like y comentario ayudan mucho al canal de verdad agradezco bastante sus visitas pero hay mucha gente que no está suscrita al canal que son los que ven los vídeos así que les agradecería que si no están suscritos lo hagan esta lección es bastante sencilla y únicamente consta de 16 compases para aprendernos todo lo necesario vamos a dividirla en partes que solamente van a ser tres ya que una de esas partes se repite vamos aquí a revisar la primera parte de forma básica recuerda que más adelante abordamos cosas más técnicas todo empieza con el primer compás que va así vamos a ubicarnos con el dedo medio en el tercer traste de la primera cuerda y de una vez dejamos el índice en el segundo traste de la primera cuerda ya que lo primero que hacemos es esto se trata de tocar al mismo tiempo sexta cuerda al aire con el tercer traste de la primera cuerda y justo después de eso hacemos un ligado hacia el segundo traste de la primera cuerda esto también se conoce como pull off y recuerda que es con el dedo que está en el tercer traste de la primera cuerda después del toque estiramos para que suene justo después de eso aprovechando que tenemos el segundo traste de la primera cuerda con el índice tocamos al mismo tiempo en plaqué la tercera la segunda y la primera y justo después hacemos otro ligado de la siguiente manera aquí el dedo índice es el que está estirando la cuerda para que suene la primera cuerda al aire por lo que todo junto se saldría así vamos ahora con el siguiente compás que es bien fácil únicamente tocamos sexta y primera cuerda al aire seguido de un toque en la segunda y tercera cuerda al mismo tiempo por lo que el primero y segundo compás van de la siguiente forma vamos ahora con el tercer compás que suena así aquí primero que nada hay que ubicarnos con la siguiente figura se trata de una media cejilla a lo largo del cuarto traste de primera segunda tercera y cuarta cuerda vamos a colocar el meñique en el séptimo traste de la primera cuerda y también vamos a dejar anclado el medio en el quinto traste de la primera cuerda porque lo primero que hacemos es esto empezamos por tocar al mismo tiempo cuarta cuerda con primera cuerda y después de ese toque vamos a hacer un ligado del séptimo traste al quinto traste así que sería es un poquito complejo eso pero hay que practicarlo y sale sin detalle y ya para terminar aprovechando la figura en la que quedamos vamos a tocar al mismo tiempo tercera segunda y primera esto va a ser cuarto traste de tercera y segunda y quinto de primera y después de eso vamos a hacer otro ligado en esta ocasión de el quinto traste al cuarto traste por lo que sería todo junto por lo tanto va así por lo que los primeros tres compases van de la siguiente manera y cerramos haciendo lo siguiente continuamos con la media cejilla a lo largo del cuarto traste y vamos a agregar el quinto traste con el dedo medio y lo que hacemos es tocar al mismo tiempo cuarta y primera y por último segunda y tercera al mismo tiempo así que sería por lo que toda esta primera gran parte va de la siguiente manera vamos ahora con la siguiente parte que va así el primero y segundo compás son idénticos y van así lo primero que hacemos es ubicarnos de una vez con esta pequeña posición de tocar con el dedo índice segundo traste de la primera cuerda con el medio tercero y con el meñique quinto empezamos por tocar sexta cuerda al aire con el quinto traste de la primera y después de eso vamos a hacer un ligado hacia el tercer traste de la primera cuerda así que sería justo después de eso vamos a tocar segundo y tercer al aire con el segundo traste de la primera y después del toque un ligado a la primera cuerda al aire así que sería y vamos a repetirlo dos veces vamos ahora con el tercer compás que es muy sencillo y de una vez con el cuarto compás que también es muy sencillo para esto vamos a colocar un si séptima y lo primero que hacemos es tocar al mismo tiempo quinta y primera y después al mismo tiempo segunda y tercera cuerda acto seguido movemos el dedo medio para que ahora esté en el segundo traste de la sexta cuerda y hacemos un toque allí y de nuevo segunda y tercera cuerda así que sería por lo que toda esta segunda parte va de la siguiente manera aquí vamos a tocar todo lo aprendido se trata de tocar primera parte después segunda parte y repetimos primera parte por lo que lo único que nos va a faltar agregar es la parte 3 o el cierre de esta pequeña lección que vamos a revisar a continuación suena de la siguiente forma en general es muy sencilla todo inicia con este compás que ya habíamos revisado para después ubicarnos en un si séptima y vamos a hacer algo que ya habíamos hecho previamente tocar quinta y primera al mismo tiempo seguidos de segunda y tercera justo después de eso el siguiente compás bien facilito es tocar las primeras tres cuerdas juntas en plaqué agregamos un toque en el segundo traste de la quinta cuerda y por último la sexta cuerda al aire para el último compás así que todo junto muy sencillo es así por lo que ya podemos tocar toda la lección junta sin ningún problema la cual vamos a interpretar a continuación en esta sección vamos a revisar aspectos técnicos relacionados con esta sencilla pieza vamos a comenzar por hablar del compás que se encuentra en dos cuartos ya hemos revisado previamente este en el canal pero de forma rápida recuerda el número de arriba nos dice cuántas notas caben por compás el número de abajo nos dice qué tipo de nota cabe por compás en esta ocasión son los cuartos que en la matemática musical son las negras es decir de forma elemental y básica en un compás de dos cuartos caben dos negras sin embargo esta pieza sirve mucho para conocer las equivalencias en lo que se refiere a notas ya que este mismo compás puede estar ocupado por una blanca que equivale a las dos negras o cuatro corcheas que equivalen a las dos negras y todo queda bien clarito ejemplificándolo con el primer compás de la pieza ya que aquí para empezar la voz que está haciendo el bajo es una blanca cuando se toca el mi de la sexta cuerda al aire es decir ya con eso podemos ocupar todo el compás sin embargo esto no quiere decir que no puedan estar entre comillas apiladas las notas por eso allí en ese compás también se encuentran cuatro corcheas e incluso en esta parte están dos negras sonando simultáneamente con una corchea eso ocurre porque ya estamos en el tiempo 2 del compás ya que el compás se cuenta de manera básica como un dos un dos un dos es decir el bajo está completo un dos las corcheas están coincidiendo con el uno y con el dos la primera y la tercera un dos y las negras se encuentran únicamente en el tiempo 2 2 entonces este primer compás es suficiente incluso para comprender varios asuntos por lo que en casa puedes emplear la cuenta de un dos un dos un dos un dos un dos y de esa forma siempre te vas a ir en orden tocando adecuadamente es obvio que en esta pieza vamos a reconocer esa pequeña curvita que habla de el hígado cuando hacemos los sonidos característicos de la pieza así que reconoce lo para que lo tengas en mente para futuras lecciones de paso podemos aprovechar el cifrado de la pieza para reconocer que nos indica la partitura el uso de la media cejilla ya que arriba se encuentra una letra C con un 4 la C básicamente quiere decir cejilla y el número pues te indica en qué traste en particular cuando la C tiene esas líneas en medio habla de que es media cejilla así que si te encuentras con ese símbolo en un futuro quiere decir que vas a tocar esas notas con una cejilla por allí también aparecen unos pequeños triangulitos que hablan de acentos que de acuerdo a la interpretación de la pieza esas notas que se encuentran con el acento tienen que tener cierto hincapié obviamente que esto ya es más adentrado en interpretación pero te lo menciono para que lo tomes en cuenta por lo que con lo que acabamos de revisar tenemos un extra de información para ir comprendiendo poco a poco la partitura cómo interpretarla correctamente y cómo utilizar sus cifrados para nuestro beneficio por supuesto que lo ideal siempre es practicar con metrónomo el cual te pongo a continuación a 100 bits por minuto en dos cuartos allí está bien clarito 1 2 1 2 1 2 te menciono eso con fines de pulir tu práctica aún cuando lo puedes estar hablando lo ideal es que seas muy preciso con un metrónomo como siempre espero que el vídeo te haya sido de bastante ayuda